Hola, soy Ximena del equipo de Marketing de Hotmart. Te doy la bienvenida al decimotercer episodio de la jornada Masters. En el episodio de hoy voy a compartirte lo que aprendí con Alejandro Novás, consultor de negocios digitales y especialista en ventas de alto valor y webinars. Con él aprendí cuáles son las características de un embudo de ventas infalible. Míralo a continuación. Tras haber hecho embudos de webinars, embudos a llamada, embudos de Pro Launch Formula, embudos solo con emails, lanzamientos solo con email marketing, embudos con el objetivo de llenar eventos presenciales, hacer una venta sobre escenario. Después de haber utilizado estos embudos y vender desde infoproductos de 7 euros a infoproductos con obviamente seguimiento de más de 15.000 euros, te puedo asegurar que un poquito de embudos sé, o que un poquito de embudos he conocido y no porque sepa de conocimiento, sino porque la experiencia me lo ha dado. Me he comido, como digo yo, mucha nieve a través de montar estos embudos, he visto a clientes hacer de todo y realmente puedo reducir a un contexto muy simple qué es lo que funciona y qué es lo que no. Como no tengo todo el tiempo del mundo para explicarte cada uno de estos embudos, he decidido tomar una decisión y reducirlo a la mínima expresión y que tienen todos los embudos, todo tipo de embudos para ser infalibles, que tienen en común. Para mí son cuatro elementos y son de los que te quiero hablar hoy. Pero antes déjame decirte por qué hay muchos emprendedores o muchos aspirantes a emprendedores que no consiguen éxito creando embudos de venta de conversión. Déjame decirte que es porque se complican demasiado. Y cuando tú quieres escalar un proyecto, es como si cogieras un objeto. Yo puedo coger este objeto y lo puedo levantar rápido, ¿verdad? Porque pesa poco. Si un objeto pesa mucho, tengo que hacer mucha más fuerza para levantarlo. Para mí este es el símbolo de la escala en un negocio. Si tú tienes un embudo complejo que es muy difícil de analizar, de optimizar, es como que pesa mucho y es difícil escalarlo. Cuando tú lo reduces todo a lo sencillo, es mucho más fácil que eso escale. Y para mí eso se reduce a la regla del 80-20. El 20% del esfuerzo debe dar el 80% del resultado y no al revés. Bien, yo para hacer esto en embudos y que sean realmente infalibles y que no tenga que meterle demasiado esfuerzo para tener un gran resultado, lo que hacemos es reducirlo al sistema ARCO. Alejandro Novas tiene una vasta experiencia con embudos de ventas. Esta experiencia le ayudó a entender lo que las estrategias que funcionan tienen en común. Para él, cuanto más simple sea un embudo de ventas, más fácil es escalar. Además, el esfuerzo al crearlo ha de ser el mínimo necesario para llegar a un gran resultado. Alejandro explicó que existe un sistema que podemos usar para obtener un embudo de ventas infalible llamado ARCO. Conoce ahora las fases de este sistema. Y el sistema ARCO se diferencia en cuatro fases que tú tienes que tener muy en cuenta. La primera es la A. La A de atención y atracción. Vamos a ponerla aquí, atraer. Si tú no tienes la atención del público, si tú no tienes la atención de la gente que está fuera, es imposible atraerlas. Entonces, tú para atraerlas necesitas la atención. Eso es lo que vas a hacer ahí fuera. Es por eso que utilizamos las redes sociales, es por eso que utilizamos la publicidad. Tienes que hacer algo disruptivo, algo diferente. Necesitas atraer primero para después hacer lo que viene a continuación, ¿ok? Valga la paradoja. Pero primero necesitamos la atención, ¿ok? Yo siempre digo que un buen mago, si hace el mejor truco del mundo, el mejor truco de la historia, y no hay nadie viéndolo, ese truco no habrá servido para nada, ¿ok? Entonces, necesitamos primero la atención, hay que atraer. Después necesitamos que toda la gente con la que nos... A toda la gente que estamos atrayendo, toda la atención de las personas que tenemos, necesitamos relacionarnos con esas personas, ¿ok? Relación. Necesitamos mantener una relación. Tú piensa, esa chica o ese chico, esa pareja a la que tú quieres atraer, primero necesita su atención, ¿ok? Es con la persona que te quieres casar. Primero necesitas la atención, necesitas atraerla. Pero después tú necesitas relacionarte. Si tú atraes la atención de esa persona, pero no te relacionas, nunca vas a convertir bien. ¿Lo entiendes? Aquí es lo mismo. Primero atraemos, ¿vale? Después nos relacionamos. Ahora vamos a ver todo esto cómo lo hacemos. Y en la tercera parte ya estamos preparados para convertir, ¿verdad? La conversión. Ya estamos preparados para convertir. Aquí es donde se producen las transacciones, aquí es donde se producen las ventas, ¿ok? Atención, nos relacionamos con contenido de mucho valor, convertimos, es decir, hacemos una llamada a la acción, le presentamos nuestro producto y la O de otra vez. Esto es algo que se olvida mucha gente, ¿ok? Otra vez, es decir, repetimos. ¿Por qué? Hay tanta competencia ahí fuera, hay tanto ruido ahí fuera. El mercado está tan creciente ahora mismo que nosotros aquí podemos perder un cliente. Aunque lo ganemos ahora, nosotros lo que queremos es que este cliente repita y nos compre otro producto. Y para ello necesitamos repetir el ciclo. Yo le llamo el otra vez, ¿ok? Otra vez. Otra vez, es decir, vuelve a traer la atención de tu cliente que aunque ya te ha comprado necesitas volver a traer la atención de tu cliente, necesitas seguir relacionándote con él para poder convertirlo a nuevamente otra vez cliente. Es decir, vas a conseguir un evangelizador de tu marco, un evangelizador de tu producto, ¿ok? Ahora bien, Alejandro, tú te estarás preguntando, ¿cómo hacemos esto a nivel práctico? ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto a un nivel práctico? Y para ello yo diferencio cuatro elementos. Mira, no te puedo decir ahora cómo funciona cada embudo, eso me llevaría horas. Lo que sí te puedo decir es que si quieres un embudo infalible, primero necesitas tener en cuenta el sistema arco, ¿ok? Esto es lo primero. Y ahora, para aplicar el sistema arco de una forma natural, lo puedes hacer teniendo en cuenta cuatro elementos. Tienes que tener en cuenta, repito, cuatro elementos. ¿Qué vamos a ver ahora mismo? ¿Te parece bien? Vamos allá. Ok, antes de pasar con los cuatro elementos, quiero hablarte de algo súper importante. Hace no mucho hicimos una encuesta en Vivir tu pasión y para mí hay como tres factores en un lanzamiento, ¿ok? Es el producto, es el tráfico y es la conversión, ¿ok? El producto, el tráfico y la conversión. Y para seguir la regla 20-80 tienes que dedicarle más tiempo a una de estas tres cosas, ¿ok? O deberías empezar por una de estas tres cosas dedicándole mucho foco y mucha energía. Cuando nosotros preguntamos, Oya, ¿a qué le dedicas más tiempo? Veo que no se cumple la regla del 20-80. Mucha gente le dedica la mayor parte del tiempo a la parte del producto. Y sí, está bien, obviamente hay que dedicarle una gran parte al producto. Pero cuando empiezas, tú le puedes dedicar mucha energía, mucha fuerza a tu producto. Tienes que tener resultados con clientes, obviamente. Tienes que grabar un buen contenido. Tienes que tener una calidad. Pero, ¿qué ocurre si este, que es el 100% del núcleo de tu negocio, que es tu producto, no llega a las personas? Es decir, si las personas no conocen tu producto y no pueden entrar en tu mundo, y tú quieres realmente ayudar a las personas, ¿qué ocurre si no conocen tu producto? ¡Exacto! Que no los puedes ayudar. Porque si no conocen tu producto, no entran en tu mundo y no reciben tu ayuda. Por lo tanto, el 20-80, en este caso, es dedicarle más tiempo en un inicio a la conversión. Después llenarlo de tráfico para que llegue a la máxima cantidad de gente posible. Y a la vez, irle dedicando tiempo a tu producto. ¿Ok? Pero déjame que te lo diga bien claro. El producto por sí solo no va a generar ingresos. Y si no generas ingresos, es que no estás ayudando a las personas suficientes en el mundo. Así que, por favor, empieza a hacer pre-venta. ¿Ok? Empieza a tener en cuenta mejor la conversión con el producto después y el tráfico después. Es decir, primero nos orientamos a la conversión. ¿Ok? Tienes que hacer por lo menos una venta para asegurarte que ese producto es bueno. Y tú puedes hacer una pre-venta. Es decir, bocetas tu infoproducto, lo pones a la venta, vendes una idea y cuando tienes tu primera venta empiezas a producir tu contenido con ese alumno. Si tienes más ventas, genial. Será con ES alumnos. Y ellos te ayudarán incluso a crear ese producto de la mejor forma posible. ¿Ok? Así que para seguir la regla 20-80 y que tu negocio empiece a producir ingresos para que puedas ayudar a mucha más gente, necesitas poner un 80% de tu energía en la parte de la conversión. ¿Ok? Teniendo esto claro, entonces sí podemos empezar con los cuatro elementos que para mí son imprescindibles en cualquier embudo infalto. ¿Ok? El primero de ellos va a ser la lista correcta. El segundo es la gran idea. El tercero de ellos es la oferta correcta. Y el cuarto, el mensaje correcto. La primera fase de la metodología ARCO es atraer la atención del público. La segunda fase es establecer una relación con las personas que fueron atraídas en la primera. Después viene la fase de conversión, cuando son realizadas las ventas. Y por fin viene la fase otra vez, que habla sobre encantar al cliente con el objetivo de repetir el ciclo. Alejandro Novas nos habló también sobre los cuatro elementos necesarios para llevar la metodología ARCO a la práctica. Tener la lista correcta, una única y gran idea, la oferta correcta y el mensaje correcto. Vamos a ver mejor cada uno de estos elementos. Así que vamos a empezar por el primero. Para que no se te olviden, yo te lo voy a anotar aquí. ¿Ok? La lista correcta. ¿Vale? Este es el primer elemento. La lista correcta. Esto es algo que tienes que tener muy, muy, muy en cuenta. Para tú poder vender bien, necesitas atraer a las personas, acuérdate del sistema ARCO, a atracción, ¿ok? Y juntarlas en un lugar. ¿Vale? Y eso es tu lista. Ojo, lista no es lo mismo que audiencia. Muchas personas se equivocan. Lista no es lo mismo que audiencia. Audiencia es lo que tienes en las redes sociales. Audiencia es la gente que te está descubriendo ahí fuera. Lista es el contacto de esa persona. Lo podemos llamar así, ¿vale? El contacto de esa persona. Es decir, o su correo o su número de teléfono, ¿ok? Entonces, tienes que llevar a una audiencia, ¿ok? A traer a una audiencia y meterla en una lista. Y tiene que ser la lista correcta. Es decir, yo no puedo empezar a vender recetas de comida vegana y que mi lista de personas sea gente que le gusta de todo. Que le gusta carne, que le gusta la pizza, que le gusta no sé qué, ¿sí? Quiero atraer a gente que quiera comer saludable y además de una forma vegana, ¿vale? Vamos a hacerlo más segmentado. Gente vegana, pero que también quiera comer de forma saludable. Que no es lo mismo, ¿eh? Que hay veganos que no son nada saludables, ¿ok? Y esa será la lista correcta, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para atraer la lista correcta? Se puede hacer de muchas formas. Yo te voy a recomendar una. Y es como un lead magnet. Es decir, tú ofreces un regalo, ¿ok? Ahora te voy a decir cómo deberías quedar ese regalo para traer la lista correcta. Tú ofreces un regalo a cambio del contacto. O sea, del email, del teléfono, de lo que quieras, ¿ok? A través de ese contacto es como le vas a hacer la entrega. Entonces, si pides el email, le puedes hacer la entrega por email. Y ahí empezamos a relacionarnos. ¿Te acuerdas del sistema arco? Atraer, relacionar, ¿ok? Con la lista nos empezamos a relacionar, ¿vale? Antes de pasar al relacionamiento, déjame decirte cómo deberías atraer a las personas correctas. Cuando tú haces un regalo, esto se llama lead magnet o imán de prospectos, debe ser algo muy específico, ¿ok? Algo muy específico. Entonces, si vamos para veganos saludables, podríamos decir, oye, mira, las 5 recetas para veganos saludables, que además puedes crear en 5 minutos, ¿vale? O sea, las 5 recetas para veganos saludables que no te llevarán crear más de una hora para toda la comida, para toda la semana, perdón. ¿Ok? Sería como ponerle en el título la promesa y un tiempo para crear un gancho y que la gente empiece a hacer clic y nos den sus datos, ¿vale? Así que dale la vuelta que quieras, pero sería algo como eso. Es como las 5 recetas perfectas para veganos saludables y que no tardarás más de 5 minutos en hacerlas, ¿vale? En cocinarlas. O, si esto suena demasiado bueno y no es real, deberías hacer algo que es real, obviamente. Entonces, ¿cuánto se puede tardar hacer 5 recetas? Una hora, ¿vale? Que es lo del batch cooking. Creas toda la comida el domingo para toda la semana, ¿vale? Sería poner ese título a lead magnet y lo podrías entregar en formato de PDF, en formato de vídeo, en formato de checklist, lo que quieras. ¿Ok? Pero tiene que ser algo muy concreto y muy rápido de consumir, porque necesitamos generar confianza. Pero sobre todo lo que queremos es atraer a esas personas correctas a nuestra lista, ¿ok? ¿Por qué? Porque después le vamos a vender una formación con más recetas, con más tips de nutrición, más tips saludables a estas personas, pero que son veganas o que aspiran a ser veganas. Pero no solo eso, sino que tienen que aspirar a ser personas saludables, ¿ok? Entonces, es una forma de empezar a crear nuestra bolsa de ese tipo de perfil, ¿vale? Así que tenemos esa lista ya correcta. ¿Tienes que tener una lista muy grande, Alejandro? No, no hace falta. Es más, uno de los grandes errores de los emprendedores por los que retrasan su éxito, es porque esperan a tener mil suscriptores para hacer una venta. Y no es así, ¿ok? No es así. Es más, para que te hagas una idea, nosotros recientemente hicimos más de un millón de euros en solo 24 horas de tiempo. Y lo hicimos con menos de 6.000 personas en la lista, ¿ok? Y delante nuestra, las personas que le vendimos, no había ni 350. Por lo tanto, no es el tamaño de la lista lo que más importa, sino la calidad de esta. Ahora bien, si tú tienes una lista correcta y encima es grande, entonces los resultados van a ser como pura dinamita. Van a ser muy exponenciales, ¿ok? Ahora bien, chicos, estamos ya aquí, estamos en lista correcta, necesitas saber que no solo es atraer, necesitamos relacionarnos. Mi consejo, el email marketing es un canal que todavía hoy en día sigue siendo el canal que da más rollo positivo a una empresa. Es decir, que el margen de beneficio es mayor que gracias a este canal. ¿Por qué? Porque tú puedes pagar por atraer a tu lista, ¿ok? Puedes pagar publicidad para atraer personas correctas a tu lista. Pero a partir de ahí, ese contacto ya apenas te cuesta dinero. Tú puedes relanzar productos a ese mismo contacto y no tienes que volver a pagar para meterlo en la lista, solo por mantenerlo. Pero el coste es mucho menor, ¿ok? Por eso dice que el email marketing sigue ganando y sigue ganando mucho terreno. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar ahí? Fácil y sencillo. Yo te propongo que hagas algo radical, pero si no te sientes cómodo podrás hacerlo de otra forma. Mi propuesta es que hagas un email diario. Cuenta historias, ¿ok? Cuenta beneficios de lo que tú haces, dales mucho valor por delante. Pero relaciónate con ellos. Si tú no hablas con un amigo durante años, se va a olvidar de ti. Eso es lo que estás haciendo con tu lista. Entonces, tienes que hacer un email diario. ¿Un email diario no será mucho? No es mucho, pero si tú te sientes agobiado, no lo hagas. Entonces, mi mínima recomendación es que hagas un email semanal como mínimo. Si puedes dos, mejor. Si puedes tres, fantástico. Si es un email diario, está genial, ¿ok? Pero siempre tienes que estar agregando valor. Y para no aburrir, cuenta historias. Cuenta historias y relácionalo con lo que tú estás enseñando. ¿Vale? Así que lo primero, recuerda, lista correcta. Ok, vamos con el segundo elemento. El segundo elemento es algo sencillo, ¿ok? Segundo elemento es algo sencillo. Pero qué relevante que no mucha gente tiene en cuenta. Que es una única y gran idea. ¿Ok? Una única y gran idea. Esto se hace incluso de... Se hace incluso antes de hacer el marketing. Tú tienes que hacer una única gran idea. Por ejemplo, hay un chico que se llama Seth Godin, que es buenísimo en marketing. Y su única y gran idea ha sido el libro de la vaca púrpura. Que es lo mismo que decir ser diferente. Pero su gran idea ha sido original, ha sido fresca y así de nueva. Que es meter a algo que ya es muy común, que es ser diferente. Le ha puesto un nombre, ¿ok? Que es la vaca púrpura. Aquí no me voy a parar mucho tiempo. Para tú tener la atención constante de toda tu lista, ¿ok? Cuando te estás relacionando, tienen que saber que tú eres diferente. Que tú eres único. Para eso necesitas tener una gran idea a la que tú le llames de una forma original y que no encuentren fuera. ¿Ok? Tienes que tener una gran idea. Por ejemplo, nosotros le hemos llamado el sistema ARCO. Si buscas sistema ARCO en internet, no existe. Es algo que nosotros sabemos que funciona. Le hemos puesto un nombre propio y esa es mi gran idea. Entonces, nosotros hablamos siempre del sistema ARCO. De una metodología también que le llamamos metodología Tsunami. Eso no existe fuera. Somos únicos. Es algo nuevo, ¿ok? Es algo que suena fresco. Es algo original y es algo propio. Entonces, nunca nos podrás comparar. Porque es algo único nuestro, ¿ok? Entonces, tienes que tener una única gran idea. ¿Vale? Simplemente una única gran idea. Así que piensa en tu conocimiento y en qué puedes crear. Y repite esa gran idea constantemente. ¿Vale? Puedes tomar nuestro ejemplo. El sistema ARCO. Es algo que se está utilizando. Es algo que existe de generaciones de marketing. Pero nosotros le hemos dado un nombre propio. Hemos cambiado un poco las variables. Que es lo que a nosotros mejor nos funciona. Y le hemos puesto ese nombre propio, como te digo. ¿Vale? La única gran idea. Eso es lo que va a llamar la atención. Y lo que va a hacer que la gente se quede contigo. Y que tenga una tensión constante. Porque no encuentran eso en otra parte de internet. ¿Ok? Sí, los fundamentos pueden ser los mismos. Pero ya solo en darle un nombre propio. Funciona mejor. Piensa que la gente quiere algo nuevo. No quiere algo mejorado. Por eso las empresas como los coches. O los móviles. Por ejemplo, el iPhone 9. El iPhone 10. El iPhone 8. El iPhone 7. Siempre venden mejor cuando cambian de versión. Y es el mismo móvil prácticamente. ¿Sí? Es el mismo móvil prácticamente. Pero cuando le cambien el número, es un nuevo móvil. La gente quiere algo nuevo. No quiere algo mejorado. Así que ya sabes. Tienes que tener una única gran idea. Que sea novedosa. Que sea fresca. Que suene original. Y que sea tuya propia. ¿Ok? Y eso lo haces dándole un nombre único. ¿Vale? Pasamos, si te parece, entonces ya al tercer elemento. Que no se te olvide el segundo. Súper importante. Tercer elemento para mí es de lo más importante. Que es la oferta correcta. ¿Ok? La oferta correcta. Para que tú tengas una oferta correcta, primero tienes que dar mucho valor y que éste esté por debajo de su precio. ¿Vale? Es decir, yo no te puedo pedir ahora por una botella de agua 100 euros. ¿Por qué? Porque su precio está por encima de su valor. Lo que hay que causar es el efecto contrario. ¿Ok? Que el valor percibido sea mucho más alto que el precio. Es decir, cuando tú estás haciendo tu propuesta, tu oferta al mercado, esa gente que te está escuchando se tiene que imaginar que lo que vas a ofrecer es mucho más caro de lo que en realidad es. Pero para ellos mentalmente tienen que decir, wow, este precio a mí yo no me lo voy a poder permitir. Y cuando digas el precio que digan, no puede ser. O sea, no puede ser. Esto es una oportunidad única. Yo siempre digo que la oferta correcta, ¿ok? La oferta correcta es aquella donde el cliente piensa que ha hecho mejor negocio que el empresario. Es decir, el cliente cuando compra tu producto tiene que sentirse mejor que tú. El cliente cuando compra tiene que tener una sonrisa más grande que la tuya. ¿Ok? Ahí habrás dado con la oferta correcta. Entonces, mucho más valor que el precio. Más valor que el precio. ¿Cómo estás? Como ves, hemos cambiado de plano. Pero no solo de plano, sino también de ciudad. He volado desde Alicante, donde vivo actualmente, hasta Galicia, donde he nacido. He venido a ver a mi familia, he venido a hacer otras tareas, he venido a disfrutar y estoy en mi casa, donde he nacido. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto? Porque quiero mostrarte algo diferente. Quiero mostrarte que esto es tangible, que es palpable. Que crear un embudo de ventas infalible te puede cambiar la vida literal. Que puedes trabajar desde donde quieras. Quiero que tú hagas esto. Tú eres tu propio enemigo, eres tu techo. Abre la mente. Porque no es tan complicado. Es muy sencillo. No es fácil, pero es sencillo con una metodología. ¿Ok? Así que, de verdad, tómate en serio todo lo que te estoy enseñando. Y aplícalo en cada uno de los embudos que tú quieras armar. Porque son como las bases, son como los fundamentos. ¿Vale? Así que dicho esto, espero que te inspire, que puedas trabajar desde cualquier sitio cuando quieras. Entonces, vamos a seguir. Seguimos con la oferta, ¿ok? Toma notas porque no tengo ahora papelógrafo. Así que, toma notas. Estábamos en la oferta, acuérdate. Valor por encima del precio. Valor por encima del precio. Pero hay más elementos de una oferta correcta que quiero regalarte. ¿Ok? Así que, presta atención. Para mí, hay algo que una oferta muy buena tiene que tener. Cuando tú estás promocionando tu producto, tu servicio, tu infoproducto, el cliente no tiene que ver que corre un riesgo. ¿Ok? No tiene que ver que corre un riesgo. Ante una inversión, cuanto menos riesgo, mejor. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo puedes hacer tú esto en tu infoproducto? Con la garantía. Dile que le vas a devolver el dinero sin preguntas, ¿ok? Porque no quieres el dinero de nadie que no haces feliz. Así que, le vas a devolver todo el dinero si simplemente prueba el producto y no le gusta. Imagínate. 14 días de devolución. Tú te ves el producto en esos 14 días y si algo no te gusta o crees que no es para ti, te devuelve el dinero. Así que, no tienes nada que perder. El riesgo lo corro yo por ti. ¿Ok? Es reducirle el riesgo al máximo. Esto se hace con las garantías. Otro elemento de la oferta es las características. Todo producto tiene que tener características porque es lo que justifica el precio. Pero, necesitas mostrar los beneficios. Eso es lo que hace que la gente se impulse a comprar. Porque los beneficios tocan más la parte emocional. Las características van más a la parte racional, que es lo que justifica el precio. ¿Lo ves? ¿Tiene sentido? Ok. Esto lo ha hecho muy bien Apple. Apple se ha comido otros productos de tecnología del mismo tipo, de la misma categoría, porque ha sabido muy bien mostrar los beneficios. Yo ahora te voy a contar un tip, un hack, un truco, para que sí o sí te salgan de forma natural los beneficios. Por ejemplo, Apple con su iPhone te decía, iPhone de 4 GB de memoria, ¿vale? Esa es la característica. Y ahora te decía, para que lleves todas tus fotos de un solo clic en tu bolsillo. O te decía, 4 GB de RAM para que lleves más de mil canciones en tu bolsillo. O te decía, 13 megapíxeles para que puedas por fin tener tus mejores recuerdos sin tener necesidad de llevar una cámara cuando estés viajando. Todo está en tu bolsillo. Te está contando características. 4 GB de RAM, 4 GB de memoria, de espacio y 13 megapíxeles. Estas son características. Pero te dice, ¿para qué? Ese para qué es el truco para que siempre te salga el beneficio, ¿ok? Sí, por ejemplo, en tu infoproducto tú puedes decir, tienes más de 40 horas de vídeo y más de 20 PDFs transcritos de cada vídeo, ¿ok? O 40 horas de vídeo, o 40 vídeos y 40 PDFs todo transcrito. ¿Para qué? Ahí viene el beneficio. ¿Para qué? Lo puedes ver desde cualquier lugar y no necesites ni siquiera estar conectado a internet. Si lo quieres ver en el metro, cuando vuelves de trabajar, si lo quieres ver tirado en un parque, si lo quieres ver en otro país donde no tengas internet y puedas seguir aprendiendo allá donde vayas. ¿Ok? ¿Para qué? Acuérdate de esa frase. ¿Característica? ¿Para qué? Y ya te va a salir automáticamente el beneficio. Otro elemento de la oferta son los bonus. Pero por favor, pon los bonus no para inflar el precio. Pon los bonus de una forma inteligente. ¿Ok? Te voy a decir cómo yo lo hago personalmente. Siempre que pongo un bonus es para romper una objeción. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Si tú tienes un infoproducto de nutrición, ¿ok? Una objeción puede ser, ok, pero es que yo no tengo tiempo para cocinar de una forma saludable. Entonces, tú sabiendo esto, puedes crear un bonus, detallas tu oferta y dices, ah, y por cierto, seguramente no tengas tiempo para cocinar. Por eso ya he pensado yo por ti. Así que te traigo una masterclass de una hora donde aprenderás a cocinar todos los platos de la semana en solo una hora de tiempo. Yo te recomiendo que lo hagas los domingos, ¿ok? Esto es lo que se llama como batch cookie. Pues esa masterclass va a ser gratis para ti. No vas a tener que pagar más por ello. ¿Te fijas? He cogido un bonus muy complementario al curso de nutrición, pero está rompiendo una objeción. Y así tendrías más. Oye, pero es que yo no sé cocinar. Perfecto. He pensado en ti porque quizás no sabes cocinar y sabes que te lo voy a hacer lo más sencillo posible. Tienes un libro de recetas digital, ¿ok? Un libro de recetas digital con más de 50 recetas para prepararte todos los platos de la semana. Además, con un menú semanal para que no tengas que pensar y todo tiene sus ingredientes. Tiene acceso directo a la lista de la compra con el supermercado online de tu país para que te lo llenen a domicilio y no tengas ni que perder tiempo. ¿Lo ves? Son bonus que rompen objeciones y le dan un valor incalculable a ese producto. Por lo tanto, aumentamos el valor. El precio sigue igual, pero aumentamos el valor. ¿Ves cómo todo tiene relación? Y ya por último, un elemento que no puede faltar es el que impulsa la compra. Al que no te pongan la objeción de ya me lo compraré el año que viene, ya me lo compraré cuando vuelva a salir. Me lo tengo que pensar. Ese elemento es la urgencia y escasez, ¿ok? Puedes poner la urgencia y escasez en la fecha. Por ejemplo, se acaba la oferta el día 13 de enero, ¿sí? Puedes poner una urgencia y escasez en el sentido de, ok, se acaba la fecha y no vas a poder comprar hasta que vuelvas a lanzar la oferta. O, sí puedes volver a comprar si quieres, puedes seguir comprando, pero el precio va a subir. O, el precio va a subir y además voy a quitar estos dos bonus, ¿vale? Lo de la masterclass, de la nutrición y lo de las recetas, por ejemplo. Siempre es meterle una urgencia para que decidan comprar ahora. ¿Por qué? Porque el ser humano es procrastinador por naturaleza. Y hay que ayudarle a que tome la decisión ahora, ¿ok? Todo esto son ayudas para que tome la decisión adecuada. Espero que te esté gustando. Bueno, vamos con el último elemento, el cuarto. El mensaje correcto. Guárdate esto porque es solo una frase. El cuarto elemento es súper sencillo, una única frase. Si te llevas esto contigo de aquí en adelante en todos tus embudos, sean infalibles de verdad. Es algo que muchos emprendedores no hacen. Cuando empiezas a volverte experto, empiezas a utilizar lenguaje muy experto. Y eso desconecta de la gente que está empezando, que es la que te quiere seguir, ¿ok? Es la que quiere resolver el problema. No puedes desconectar de ella. El cuarto elemento es el mensaje correcto. Y el mensaje correcto es utilizar el mismo lenguaje que utiliza tu potencial cliente. Así de sencillo. No utilices demasiado tecnicismo si ellos no lo utilizan. No seas demasiado formal si ellos no son demasiado formales, ¿ok? Esto funciona porque disparas el gatillo de la similitud. Tienes que parecerte a ese cliente ideal. Porque quieren ver en ti el reflejo de a dónde quieren llegar, ¿ok? Entonces, utiliza el mismo lenguaje que ellos. Un tip para poder hacer esto, y es lo que yo utilizo en todos los embudos, a pesar de no tener conocimiento quizás de nutrición o de entrenamiento, y poder vender mucho de esos productos, yo lo que hago siempre son encuestas abiertas. Y según se descargan ese lead magnet, ¿te acuerdas del principio de la lista correcta? Cuando se descargan eso, les doy una encuesta para que me cubran, ¿ok? De preguntas abiertas, donde me expongan sus problemas, donde me expongan lo que quieren, la solución que quieren, cómo es el deseo, cómo se ven ellos en un año vista, y que me lo escriban, cuál es el problema actual, y cómo se ven en un año vista. Con esas dos preguntas te llegaría. Empiezas a estudiar y a escuchar y a leer el lenguaje de tu potencial cliente para utilizarlo tú en todas las comunicaciones, ¿ok? Es así de sencillo. Espero que este cuarto elemento lo apliques, porque es súper útil. Y esto es para todo el embudo, ¿ok? Para todo el embudo. Y como tip extra, te quiero dejar algo. Piensa que todo el proceso de un embudo se puede dividir como en dos. Un proceso de marketing y un proceso de ventas, ¿ok? El proceso de marketing no es venta. El proceso de marketing es el 90% del embudo. Un buen embudo infalible, acuérdate que tiene que dar mucho valor para generarse confianza con el potencial cliente. Y que finalmente, utilizando un 10% de un proceso de ventas, te acaben comprando, ¿ok? Proceso de marketing, 90% del trabajo o del tiempo y un 10% proceso de ventas. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Agregando valor para crear un sentido de reciprocidad. Ese va a ser tu proceso de marketing. Piénsalo como un campo de golf, ¿ok? Ya para terminar, piénsalo como un campo de golf. ¿A qué es raro que alguien veas tirando la bola desde el inicio o en el primer golpe para tirarlo al hoyo? Es muy difícil, es muy complicado. Lo que se va haciendo son toquecitos por el campo, ¿vale? Ese es como tu contenido de valor. Y al final, ya cambies el palo y el último toque para meterla en el hoyo. Ese es tu proceso de ventas, ¿ok? Es como las llamadas a la acción. Acuérdate de eso, ¿vale? 90% proceso de marketing, 10% proceso de ventas. Valor y luego ya una llamada a la acción para la venta. Y así tendrás un embudo de ventas infalible. Todo lo que hagas, da igual que sea webinars, program fórmula, que sea llamadas, lo que sea. Y eso hará que seas infalible. No tendrás incompetencia. Para resumir lo que hemos aprendido con Alejandro Novas, vamos a repasar algunas de las lecciones más importantes de esta última parte de su conferencia. Ten una lista de emails muy bien segmentada para realizar la etapa de relación. Envíale un email por día a tu lista con un contenido que agregue valor. Utiliza una única gran idea, porque las personas buscan lo que es nuevo y raro. El cliente tiene que sentir que el valor de tu oferta es mayor que su precio. Ofrece garantía, esto es, mostrarle al cliente que no tendrá riesgos. Muestra los beneficios del producto. Ofrece bonus para romper objeciones. Usa los disparadores de urgencia y escasez. Utiliza el mismo lenguaje que tu público. ¿Preparados para crear embudos de ventas infalibles? Esta ha sido la ponencia que Alejandro Novas nos dio en la primera edición de Hotmart Masters, un evento online, global y gratuito de Hotmart. Pero no te preocupes si no pudiste participar del evento, porque la segunda edición de Hotmart Masters va a llegar muy pronto. Entre los días 19 y 23 de octubre tendrás la oportunidad de participar de un evento completamente online y gratuito y conocerás las principales prácticas y estrategias que van a dominar el mercado durante los próximos años. ¿Qué tal garantizar ya tu lugar? Inscríbete en hotmart.com barra masters barra es y conoce los secretos y las historias de quien vive el mercado digital. Aquí en la descripción también tienes el link para inscribirte. Te veo en Hotmart Masters.